A nombre de muchos hermanos sacerdotes de las diversas diócesis del estado de Oaxaca Ahora, comunico a ustedes este mensaje que esperamos sea de mucha esperanza, de mucho ánimo He visto la humillación de mi pueblo y he bajado para librarlo del poder Así dice el Señor Hermanas, hermanos que trabajan por la verdad, la justicia y la paz en Oaxaca Los sacerdotes firmantes de este mensaje Somos motivados por ustedes, mujeres y hombres Que han resistido la represión, la tortura y el encarcelamiento en este lugar de persecución y sufrimiento Llamado Oaxaca Ustedes son verdaderamente bienaventurados Porque han padecido por causa de la justicia Su experiencia martirial impregnada de fe en Jesús y en su Madre Santa la Virgen Nos hace reconocerlos como hijos muy amados de la Iglesia Por eso, con veneración y respeto En ustedes Escuchamos a Dios Y compartimos sus luchas y esperanzas Como discípulos de Cristo En la Iglesia En la Iglesia seguimos hoy El criterio de discernimiento Que Él mismo nos enseñó Al juzgar el ejercicio del poder De hombres de su tiempo Los reyes de las naciones Se portan como dueños de ellas Y en el momento en que las oprimen Se hacen llamar bienhechores Especialmente en los acontecimientos más recientes de Oaxaca Podemos afirmar que lo que Jesús experimentó Es totalmente vigente sobre el poder Mencionamos algunos hechos Hace dos años Justamente en la fecha que hoy conmemoramos La gran represión Ordenada por quienes se sienten dueños de este pueblo Dejó un saldo enorme de heridos Torturados Lisiados físicos Lisiados psicológicos Y hasta lisiados espirituales Dejó encarcelados Dejó encarcelados Que luego fueron trasladados Ilegalmente A penales de alta y mediana seguridad Fuera del Estado Todo esto Se justificó diciendo Que era para preservar la paz Y el respeto a las instituciones Previamente Ante el grito de un pueblo Que exigía justicia Y cambio en el modo de ejercer el poder Hubo asesinados Y detenciones arbitrarias De hombres y mujeres Que después de ser vejados En lugares clandestinos Aparecían en distintas cárceles Para no escuchar al pueblo Se oía desde las alturas del poder Que sería un mal mensaje Que las manifestaciones y los gritos Sirvieran Para tumbar la solidez De la institución gubernamental Y presidencial En estos últimos días Después de que nunca se hizo nada Por aclarar los asesinatos políticos Ante la presión de Estados Unidos Para presentar A los culpables del asesinato De su ciudadano Brad Will Contra todo sentido de justicia Contra las recomendaciones E investigaciones De la Comisión Nacional De Derechos Humanos Enviando el peor mensaje Al pueblo Respecto al acatamiento A los dictámenes De una institución Que debe ser respetada Se optó Por escoger A un inocente Para convertirlo en culpable Porque Juan Manuel Martínez Moreno Miembro activo De nuestra iglesia Respetado y querido En este pueblo Es inocente No es más Que un muro Que ha sido interpuesto Para proteger A quienes deben ser investigados De acuerdo a los Testimonios videograbados A testigos oculares Y recomendaciones De la Comisión Nacional De Derechos Humanos En Oaxaca Este modo de desviar La justicia Ya es muy conocido Este caso De Juan Manuel Es la calca De lo que hicieron Con el ciudadano Agustín Sosa Para culparlo De la muerte De su amigo El profesor Serafín Lo extraño En el caso De Juan Manuel Es que la Procuración De Justicia Nacional Haya asumido La versión del Estado Por encima De la misma Comisión Nacional De Derechos Humanos Parece no darse cuenta Que a medida Que más tarda En investigar A quienes han sido Protegidos Y premiados Más se arraiga En el pueblo Y fuera del país La convicción De que la muerte Del periodista Estadounidense Fue un crimen De Estado Se vino también La represión Contra nuestro amigo En la fe Pedro Matías Arrasola Periodista Con ideales Y esperanzas De dignidad Para este noble Pueblo Oaxaqueño Honesto Al investigar Y comunicar La verdad A la opinión Pública Molesto Para quienes Acostumbran Gobernar Con mentira Acababa de publicar Un tema Referente Al esclarecimiento De la muerte De Brad Will Cuando fue levantado Y torturado Después de amenazarlo De ir contra él Y su familia Apareció Ya no en una cárcel Sino tirado Por el rumbo De Tlacolula Un mensaje Claro De amedrentamiento De amedrentamiento Contra todos Los periodistas Oaxaqueños Honestos Sin embargo Poco tiempo antes Se gritaba Por todos Los medios Que Oaxaca Estaba a la vanguardia En el respeto Y leyes Sobre la libertad De expresión Se requeriría De libros enteros Para enumerar Todos los hechos Que corroboran En Oaxaca Lo dicho Por Jesús Los obispos Desde nuestro Continente Actualizan Eso que él Dijo Diciéndonos Esto Vemos Con preocupación El acelerado El acelerado avance De diversas formas De regresión Autoritaria Por vía democrática El recrudecimiento De la corrupción En la sociedad Y en el Estado Que involucra Los poderes Legislativos Y ejecutivos En todos sus niveles Y alcanza También El sistema Judicial Que a menudo Inclina Su juicio A favor De los poderosos Y genera Impunidad Lo que pone En serio riesgo La credibilidad De las instituciones Públicas Y aumenta La desconfianza Del pueblo Fenómeno Que se une A un profundo Desprecio De la legalidad Textualmente Retomado De la conferencia Episcopal Latinoamericana Reunida En Aparecida En el Número 74